No existen secretos ni trucos, se basa en la organización y trabajo constante, en apretar los dientes y estudiar o entrenar igual, por más que la mente nos juegue en contra, en resistir tentaciones que nos descarren del camino. Se trata de convencerte a vos mismo de que vas a lograr tu mejor versión y cada día dejar todo por ello, en la repetición sin fin de aquellas acciones que te acercan a la meta. La fórmula es fácil, pero pocos logran el objetivo. Y así es la banda querida, volvimos a YouTube. ¿Qué mejor que con este video que me manda el mensaje en Instagram? Che Valen, necesito organizar mejor. Che Valen, ¿cómo vas a llegar a la facu, entrenamiento, laburo? Bueno, todo eso es lo que vamos a entrar hoy en detalle. Voy a hablar sobre organización, rutina, objetivos, planificación. Todas estas cuestiones que son muy importantes, que yo las hago y me parecen fundamentales para poder lograr tu objetivo en cada una de las áreas de tu vida. Que en este caso estamos hablando de entrenamiento y estudio. No voy a hablar sobre el tema de trabajo porque si no ya entramos como en un mundo que es muy amplio y cada persona tiene sus detalles, tiene su contexto. Entonces quiero ser un poquito más general y que después cada uno tome la información que le sirva, lo ajuste a su contexto, a su vida y que pueda mejorar en estos aspectos que es lo que estoy buscando ayudar. Bueno, el principal pilar, la clave número uno de que los tiempos te den, de que puedas hacer todas las cosas que tenés que hacer en la semana y que puedas cumplir tus objetivos. La organización. Qué cosa del bien pero complicada a la vez porque hay veces en momentos de nuestra vida estamos re-organizados que ya entramos, viste, como esa inercia de la rutina. A donde, bueno, haces esto, pá, haces lo otro, pá, 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 pá. Entrán en esa inercia y se armó una bola y es como que te sentís imparable. Pero va a llegar un momento en donde va a pasar algo, a lo mejor, no sé. Como a mí me pasó, ahora en este último tiempo, venía con inercia de los videos, inercia del contenido, inercia del laburo, todo, pum, época de parciales. Me cortó así, tax, de raíz. ¿Por qué? Porque este año estoy en tercer año, este año es un año bastante heavy en lo que es ingeniería industrial, mi carrera. Y un año que yo sabía que tenía que dedicarle aún más tiempo que el año pasado. No que años anteriores, porque el primer año yo creo que fue parecido a este porque es un año muy adaptativo, muy nuevo. Pero bueno, ¿qué pasó? Yo venía con esa inercia, esa rutina ya bien organizada, que venía haciendo videos, trabajo, todo así, plá, plá, llevando el día de las materias. Por más que por ahí sí me faltó algo de estudio en algunas que después lo recupere claramente con el tiempo que dediqué a esta época de parciales. Pero ¿qué es lo que voy con esto? De que es importante que nosotros armemos una rutina y tengamos bien organizadas las cosas que vamos a hacer en la semana. Pero no quiere decir que está mal, que en algún momento eso se rompa, que se desestructure. Porque hay momentos en los que hay que darle más prioridad a una cosa que a la otra. Como a mí me pasó, que me arrojó esta época de parciales a partir de junio, finales de mayo. En donde dije, bueno, voy a tener que cortar con el contenido, voy a tener que después esto lo implementé, recortar también el tiempo de entrenamiento. De 5 a 10 de la semana yo estaba yendo, empecé a ir 4. Entonces hay que ser consciente de qué etapa en nuestra vida estamos y qué es lo que hay que darle más prioridad en ese momento. Claramente yo dije, bueno, ahora en este momento de este mes la prioridad va a ser el estudio, por lo tanto vamos a cortar con el contenido, vamos a cortar con el gimnasio tantos días. Y vamos a empezar a meter el estudio porque no llegaba sino. Entonces ahí viene la parte clave, la organización. Literalmente ahora yo voy a poner la screen de lo que yo armé. Está medio desordenado, no importa, yo lo hice a modo como medio esquemático, así como para tener como un boceto, se podría decir, de lo que tenía que más o menos estudiar cada semana o cada día para poder llegar bien al día del parcial. Y eso es clave, que si ustedes llegan al momento donde tienen muchos parciales, donde saben que van a estar agobiados, donde el estrés les puede ganar la cabeza, tienen que saber organizarse bien para que justamente eso no pase, para que puedan frenar toda esa bola de nieve que se les viene encima y a ir descomprimiendo la de a poco. Eso va a ser clave para que primero que nada les vaya bien, segundo, no se estresen de más, no se exploten de dolor de cabeza, de grano, como sea que ustedes reaccionan a la estrés. A mí por ejemplo en ese grano me ve, ahora pueden ver que ya habíamos pasado los parciales, yo estoy hace dos semanas de vacaciones, los grano me bajaron bastante, me habían salido para el grano en su momento. Igual en todas formas ahí pasó y vieron, bueno, si algunos son los que más me siguen, hice el tratamiento de Rakutan y bueno, me mejoró mucho la cara. Pero en todas formas yo como que soy muy, mi cuerpo no sé, me estreso y como que ahí taxis, me salen gramas. Entonces bueno, eso, organizarte y poder manejar con tiempo las cosas te va a permitir eso, bajar el estrés como dije, que te vaya bien. También que por ahí le puedas dar más tiempo a otras cosas que capaz no le harías nada de tiempo, porque por ahí en un inicio yo el entrenamiento lo bajé a cuatro días. Pero a medida que iban pasando las semanas, iban acercando los parciales más heavy, tenía que dedicarle más tiempo al estudio, lo fui recortando tres, a las veces que podía, incluso una semana que fui una sola vez. Pero sinceramente fue bastante lo que entrené, a pesar de la cantidad de cosas que tení que estudiar y hacer. Porque aparte de esto yo seguía trabajando, yo con las asesorías seguí, eso no lo frené nunca. Capaz le dediqué un poquito menos tiempo que antes, pero no lo frené, eso no se podía negociar. Lo que sí pasó es que fueron tres semanas en las que ahí sí entrené bastante mal, porque hubo una por la que fui tres días, la otra dos y la otra uno, suponete. Pero si vas a poner a pensar, esas tres semanas no es nada, o sea, no es nada de comparación de todo lo que estás entrenando en el año, de todo el esfuerzo, toda la constancia durante tanto tiempo, no te vas a cambiar absolutamente todo. Entonces, es importante que se organizen porque capaz ese mini estímulo que metieron le sirvió, también sirve para despejarse, pero hay que saber marcar prioridades en momentos y momentos. Organizarse bien para poder llegar con tiempo a las cosas, que no andaran apuradas ni saturarse de estrés. Y esto mismo que en realidad mezcló un poco lo que era el estudio con el entrenamiento, me falta otro pilar clave, porque estamos hablando de cómo tener un gran físico siendo estudiante, cómo poder construir masa muscular, cómo poder estar definido, cómo poder tener el físico que vos quieras, a lo que vos apuntes siendo estudiante. ¿Y por qué siendo estudiante? Porque todos sabemos lo que estudiamos que nos demanda mucho tiempo. Por lo menos en mi caso, que estuve ingeniería industrial, también es una carrera bastante pesada, que demanda bastante, pero que me encanta, así que hay que meterle y no hay que poner excusas, porque es lo que elegí. Y ese pilar que me estaba faltando a hablar es el tema de la alimentación. Yo durante todo este tiempo, donde recorté entrenamiento, donde recorté actividades sociales, porque también muchas veces le dije a mi amigo, che, no me puedo juntar porque tengo que estudiar, o a mi novia, che, a mí no me puedo juntar porque, mira, tengo que estudiar, me falta esto, esto, no llego. Entonces, hay que, como ya dije, saber priorizar. Y el otro pilar que me faltó hablar, que nunca se negoció, que siempre estuvo ahí bastante firme, a pesar de que a veces no se pudiera cumplir con los macros como me hubiese gustado, es el tema de la alimentación. La alimentación tienen que tratar de mantenerla siempre, siempre, siempre. Por más que a lo mejor no estén entrenando muy bien, por más que estén dedicándole más tiempo al estudio y otras cosas que al entrenamiento y a la alimentación, es importante que mantenga una buena calidad, sobre todo los alimentos, la cantidad, si por ejemplo estaba, como era mi caso, yo estaba en volumen, y había semanas que no estaba entrenando, bajé un poco las calorías. Si no, todo eso que iba a comer de excedente, no lo iba a aprovechar para poder transformar en masa muscular. Seguro que se iba a transformar en grasa, no me iba a servir, no es lo que estaba buscando. Entonces, bajé un poco las calorías. Pero de todas formas, siempre me mantuve con una buena calidad de alimentos, con una cantidad razonable según el contexto, si estaba entrenando o no, y es fundamental eso. Es fundamental porque lo va a permitir o las va a permitir mantener, por lo menos el físico que estaban teniendo antes de toda esa nube, esa tormenta de parciales y de cosas que se le pueden cruzar en lo que es el lapso del año. Porque este fue el primer lapso, ahora se me va a pasar lo mismo, va a agarrar por noviembre probablemente. Pero siempre como que la primera tanda es la más heavy, porque es donde realmente te deporte las pilas, te tiene que ir bien bien, para ya en la otra estar más tranquilo, tener margen de un recuperatorio si te va mal. Así que bueno, le metí a full esta primera parte y todo salió bien. Ya es como más adelante vamos a hablar de mi desempeño. Yo ahora estoy tratando a ustedes, darles consejos de qué es lo que haría, qué tienen que hacer para poder eso. llevar a cabo lo que es el entrenamiento y lo que es el estudio para tener un buen físico y también andar bien del bocho y que les vaya bien en las materias. Algunas herramientas que yo uso o cosas que me sirven para poder justamente organizarme y tener bien planificado el tiempo en el que tengo que hacer determinadas cosas para llegar bien ese día con el estudio o para poder cumplir en la semana con el entrenamiento y a su vez llegar bien con ese estudio que tengo que hacer. Son varias cosas, algunas cosas que les pueden salir a ustedes que yo no uso o al revés, que ustedes a lo mejor si usan me comentan che vale mira yo uso esto, te lo recomiendo y a lo mejor yo lo tomo también porque esto es un ida y vuelta con ustedes. Y es el tema de agendas, a mí en la persona no me sirve mucho tener agendas así a mano o hoja papel. Hoja papel, dijera no. Papel lápiz, digamos, papel lapicera. No me sirve mucho, me sirve más de manera virtual. Lo que hago es que me armo, bueno como ya les había contado, me hice la planificación de estudio, o sea yo marqué los días que tenía parciales y según los días que tenía parciales yo más o menos poniendo lo que tendría que estudiar en los días anteriores de cada materia para llegar bien al día de la fecha. Otro detalle ahí en el medio que me faltó, que no nombré antes, es el tema también de que dejé de ir a muchas clases. O sea hubo varias clases que tengo que recuperar ahora en las vacaciones porque no pude ir ya que tenía que darle prioridad a otra materia y estudiarlas. Entonces eso también es parte de lo que les dije en todas formas, el tema de marca prioridades. Entonces bueno eso va a ser una planificación, yo por lo menos lo hacía en notas del iPhone literalmente, marcarte objetivos semanales, esto ya más que nada para lo que es durante el año, no solamente para época donde estás hasta las manos, porque probablemente capaz no puedas cumplirlos al máximo porque vos organizas una cosa, yo justamente lo que planifique de estudio, algunas cosas las pude cumplir, otras no tanto, entonces es como eso, tener un esquema aproximado de lo que tenés que hacer. Pero te va a servir para eso, para más o menos organizarte e ir haciendo las cosas. Pero los objetivos semanales se los recomiendo para lo que es lo largo del año, donde por ahí ya si tenés más tiempo de organizarte, de hacer las cosas que tenés que hacer y poder ir cumpliendo objetivos semanales te va a motivar, te va a ayudar a saber que estás más cerca de tu objetivo, que estás dando un pasito más cada día por eso que estás buscando, así que bueno se los recomiendo también, marcarte, armarte unas notas por ejemplo con objetivos semanales. Algo que incorpore no hace mucho, que hay esto que está muy bueno, es el tema de Google Google Tags, creo que es, yo lo voy a poner por acá, es digamos una aplicación de Google, donde organizas tu día, pues tu día, todos los eventos que tenés, entonces así te podés organizar tu rutina de manera más general, agregas cosas en aquellos días que por ahí te surgen imprevistos o alguna tarea extra a lo que es tus tareas cotidianas y está bueno, está bueno para también organizarte, porque además te notifica, eso es muy bueno porque te da ahí un recordato en el celular, que siempre estamos con el celular, de che, te tenés que hacer esto o che, acordate de lo otro, eso está muy bueno también. Ahora entramos un poquito más en la parte mental, en lo que es realmente el capitán de nuestro barco, el que nos direcciona hacia donde nosotros queremos ir, porque por más ganas que tengas de hacer lo que quieras hacer, por más que te propongas hacer determinada cosa en la semana, todo, la cabeza va a ser lo que nos va a jugar a favor o en contra. Entonces es muy importante, muy importante, muy importante que tengan objetivos claros, de que realmente ustedes estén estudiando una carrera, estén haciendo un curso, estén estudiando lo que sea, no importa si es una carrera de grado, no importa, yo la verdad que no me ocupa nada por ahí ese pensamiento de menospreciar a un curso, lo que sea, porque hay un montón de cursos, por ejemplo de programación, lo que sea, que está ganando mucho más que alguien que estudia una carrera de grado determinada, no vamos a entrar en detalle para que no me haya ningún ahí verdadero en los comentarios, pero bueno, ustedes me entienden más o menos de lo que hablo. Entonces, lo que voy con objetivos claros, objetivos claros sobre lo que ustedes estén estudiando, sobre lo que ustedes quieren ir, a donde quieren llegar, de que tengan un verdadero porqué de lo que están haciendo, de que ustedes tengan un sentido de pertenencia, un sentido de pertenencia, de que lo que están haciendo realmente el día de mañana los va a ayudar a llegar a donde quieren ir. Entonces, bueno, es muy importante definirse con el tema del estudio y eso, objetivo claro de porqué lo están haciendo, de a dónde quieren llegar, de quién quieren ser, igual el tema del entrenamiento, de no solamente el físico que quieren llegar, sino a lo mejor sentirse bien con ustedes mismos, mejor autoestima, confianza, importante eso, no solamente por el tema del físico del gimnasio y de entrenar, te hace liberar hormonas, te hace sentir bien, o sea, es increíble salir, entrar al gimnasio, todo frustrado, capaz, desmotivado, sin ganas, y literalmente queriendo estar en tu casa, y que cuando terminás de entrenar, sos una persona totalmente distinta, sos una persona que está con ganas, que se va a su casa contento, literal lo contrario de cómo entraste al gimnasio. Entonces, no solamente por una cuestión física y estética, que por ahí muchos lo enfocamos, yo por lo menos lo enfoco en ese lado, pero a su vez también por el bienestar mental, yo también lo enfoco por el bienestar mental, pero bueno, también en gran parte por la estética, por eso me doy masa como me doy masa, como como como, y soy tan estricto como lo soy, con mis permitidos, porque tampoco vamos a ser acá, no voy a ser culturistas. Pero importante también en esto, el tema del entrenamiento, la alimentación, que tengan un objetivo claro, que sepan a dónde quieren ir, que sepan qué quieren lograr, porque en aquellos días donde no se sientan con todas las ganas, donde se sientan medios decaídos, o en aquellos momentos, porque va a haber semanas incluso en las que estén desmotivados, en las que no tengan a ir al gimnasio y tengan que ir igual, en las que no tengan a estudiar y tengan que estudiar igual. En esos momentos son cuando uno tiene que cerrar los ojos así, Un segundo y decir, bueno, escuchá, sé que en este momento no estamos bien, no estoy en mi 100%, no estoy con todas las ganas que me gustaría estar, sé que me está costando el quíntuple de lo que me costaría en un día normal, pero acuérdate por qué estamos acá, por qué estoy haciendo esto, por qué estoy sentado acá en esta silla, 5 horas estudiando, una cantidad de fórmulas increíbles, que el día de mañana probablemente no las use, no me aprenda de memoria los desarrollos, nadie me va a pedir el laburo a hacer un desarrollo o lo que sea, pero bueno, me va a servir porque me va a estimular el cerebro de una manera diferente de la que me estimularían otras cosas, entonces hay que hacerlo, lo tengo que aprender, lo tengo que llevar después al parcial para poder aprobarlo, para poder promocionar la materia, para poder después tener más tiempo libre en mis cosas y además para el día de mañana poder llegar a ser esa persona que quiero ser, poder llegar a lograr ese título de grado, a terminar ese curso, lo que sea, entonces cuando ustedes están en esa situación de burnout, el famoso burnout que es cuando están totalmente saturados, es importante hacer una pausa, pensar quiénes son, de dónde vienen, a dónde quieren ir, quién quieren ser y después de eso, decir bueno, ya está, vamos a hacerlo, y empezás, y empezás, una vez que arrancás, ya está, a poquito vas tomando inercia, inercia y lo vas a terminar haciendo. Esto mismo con el tema del entrenamiento, de que no te van a ir al gimnasio, que te ves así medio frustrado, de que a lo mejor no ves los cambios físicos que te gustaría ver, y decís bueno, pero dale, hay que seguir metiendo, le voy a meter un día más, otro día más, semana, 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 porque esa acumulación, esa bola de nieve gigante, va a ser la que realmente el día de mañana me dé la satisfacción de decir bueno, mira todo lo que hice, me valió la pena, y les puedo asegurar que no hay cosa más linda, estar en un punto de haber logrado lo que querías, de haber conseguido el físico que querías, la nota que querías, de haber desempeñado te en lo que querías desempeñarte de la manera que vos querías, y no hay cosa más hermosa que mirar atrás y decir mirá, la cantidad de horas que le dediqué a esto, el esfuerzo, la cantidad de cosas que dejé de lado para priorizarlo, y acá están los resultados, valió la pena, realmente valió la pena, es hermoso, les juro que es hermoso, así que no se desmotiven, ustedes son la única razón y el único porqué de lo que están haciendo, tienen que empujarse ustedes mismos, no tienen que buscar el respaldo de nadie, es más, por ahí hay un mensaje que me encantan de temas vales, me re motivás, quiero ser como vos, y tenés un ejemplo, a mí me encanta, literalmente me encanta eso y me llena de orgullo poder transmitirle a ustedes eso y que quieran, no sé, tomar cosas de las que yo hago en mi vida, pero también está el lado B de eso, y es que me encanta que lo tomen como un impulso al inicio, como un bueno, lo voy a hacer, mirá este chabón lo que está haciendo, quiero ser como él, bueno, que tome ese impulso, pero que después durante todo el trayecto lo que te vaya impulsando no seas vos mismo, seas vos y tu cabeza queriendo mejorar, queriendo superarse, no ver el video de alguien o mirar a la otra persona únicamente como una forma de motivación, porque nunca vamos a terminar siendo como alguien en general, sí podemos tomar cosas y aplicar nuestra vida para nosotros ser lo mejor posible, pero cada persona un mundo, capaz esa persona llegó a eso con determinado contexto, con determinadas cosas, y vos tenés otro contexto y otras cosas, o sea, a lo mejor termina siendo mejor que él, incluso, entonces, a lo que voy con esto es que es muy importante que ustedes mismos sean su propio motor, su propio impulso, y que cada día se alienten ustedes mismos, ganen autoconfianza, ganen autoestima, y lleguen a lograr todos sus objetivos, pero todo por mérito propio y único de ustedes. Uh, me emocioné hablando, se me extrañó un poquito de tiempo los videos. Quería más o menos como darle una idea de cómo me viene yendo a mí, de cómo fue mi trayecto en este tiempo, y les voy a mostrar mi transformación física en pantalla, y mientras tanto les voy a ir contando qué cosas pasé, cómo lo manejé, cómo me fue ese año, entonces bueno, vamos a poco. En primer año de la facultad, yo entré preparándome solo, ingresé muy bien, ingresé con 10 en matemática, creo que también 10 en física, me saqué 8 en instrucción universitaria, que era una de mierda, me fue muy bien el ingreso, me preparé solo, después lo que fue el año, tuve un aprendizaje muy largo, fue un... fue altibajos en todo, en el tema del contenido, en el tema del entrenamiento, porque ahí como que estaba arrancando con lo que era el tema de Instagram y todo. Barrera no estaba arrancando, fue un año antes más o menos, pero como que había empezado meterme en el contenido fitness, entonces era altibajo en lo que era por ahí contenido, en lo que era el estudio, porque me costó bastante adaptarme en el inicio a la metodología de estudio de la facultad, al uno mismo prepararse las cosas, estudiar, buscar información fuera de lo que te daban los profes, porque capaz estaba medio incompleto o faltaba, entonces todo eso fue un proceso muy largo, mucho estrés, muchos granos, literal que fue duro, primer año fue duro, pero terminé promocionando todas las materias que para los que no saben promocionar, aprobación directa, es llegar a determinada nota o determinado promedio en la materia, depende de cada cátedra, y no tenés que hacer un final, entonces, nada, tenés libre, después ya alguna vez terminan el último parcial, cursado, ya tenés libre, e hice un solo final que era de pensamiento sistémico, es una buena materia, que es una materia no muy difícil, así que nada, lo pude sacar al final, que encima lo saqué en la segunda mesa, pues la primera me reconfié, fui así, bueno, estudié más o menos, pum, no pasé ni el práctico pasé, que era como la primera parte del práctico y después iba al teórico, que era desarrollo, en la primera mesa no pasé, entonces dije, bueno, en la segunda ya estudié bien, me preparé bien y me saqué ocho, así que eso fue el primer año. Después del segundo año fue donde metí mi primer buen volumen, en lo que es el tema del cambio físico, y a su vez fue en lo que es la facultad, un poco más tranquilo, creo, yo la verdad que no lo sentí tan duro en el segundo año, fue como un poco más de primero, con capaz unas cosas un poquito más complejas, también me noté en buenos cursos, que eso es algo importante en el tema de la facultad muchas veces, con buenos profes que nada, explican bien, algunos que bueno, podía sacar alguna ventaja. Cuando entré en el techo de nada, pues si no, me ven que me van a dejar venir, no me van en el techo de nada. Tuve mi primer gran cambio físico, yo creo, o sea, en realidad yo creo que el mejor cambio físico que tuve hasta el momento, ahora hay que ver cómo me va en esta nueva defi, pero metí un gran volumen, subí bastante peso y metí una muy buena defi, entonces nada, fue un año muy bueno en ese sentido, y ahora este año, tercer año, lo que vamos a mitad de año, vengo metiendo un volumen bastante bueno también, me veo más rocoso, más grande, ya en este momento me adapté el volumen, sinceramente, la semana que viene voy a empezar con la defi, alcancé el peso objetivo que tenía, así que el objetivo lo cumplí, en lo que es el término de peso del volumen, pero mi día no era un volumen tan largo este año, era un volumen más bien limpio, y que pueda permitirme hacer una definición más larga, esta definición de este mes va a ser, este año va a ser cuatro meses, o sea, va a ser agosto, septiembre, octubre y noviembre, digamos, teniendo en cuenta como inicio de diciembre, cuatro meses de definición, que en el medio también voy a tener época de parciales de nuevo, entonces, por eso me quería dar un poquito más de margen de tiempo, por ahí me pasó eso, que por ahí, esos momentos de parciales, como que terminaba no pudiendo cumplir tan bien, entonces este año, bueno, seguramente ya lo he mostrado en pantalla, se mostró lo que fue mi cambio físico de definido, definido, y como estoy ahora, que estoy más gordito, pero bueno, es lo que hay, es parte del proceso, estoy más grande, hay que reconocerlo, además es masa muscular, y bueno, vamos a ver cómo termina este año, tercer año viene siendo muy bueno en lo que es el término de estudio, en lo que fue esta primer tanda de parciales, y al día que estoy grabando hoy el video, todas las notas que me dieron, estoy en condiciones de promoción en todas las materias que me dieron, me faltan creo tres materias, no más que me den nota, ahí estoy cursando nueve, así que muy bien, además hay materias muy ásperas, estoy ahí en camino a la aprobación directa, así bueno, chocho por eso, porque poste que le dediqué muchísimo tiempo, al estudio todo este tiempo, fue abuso, fue abuso, 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 nunca había estudiado tanto, y nada, eso muchachos, hasta acá el video de hoy, se me hizo un poquito largo, perdón, pero bueno, me emociono, con estos temas me emociono, me gusta realmente ser transparente, ser real con ustedes, decir las cosas que yo hice, que hago, y que realmente me sirvieron, y que me sirven, para que lo puedan aplicar, y que el día de mañana puedan lograr ser su mejor versión, así que nada, gracias por todo, volvemos ahora acá a YouTube, quería volver con este video, que es un video que les va a gustar a muchos y que muchos me estaban pidiendo, y nada, nos estamos viendo ahora en esta semana, porque nada, se activa el contenido nuevo, ya vuelve global en Plans Prime, empezamos además con la de EFI, así que bueno, más motivación para mí, para empezar con cosas nuevas, y ya salir del camino de lo que estábamos, así bueno, denle like, suscríbanse, compartanlo siempre, despido, y nada, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!